Siguiendo la ruta que lleva Itapúa En ese desfile se encuentra ahí la alta y el bello paisaje del yacaré Se gozan arroyos de limpidas aguas, las impares de allá y el agua pegué Y en ese refugio, el verde fresco, y con paraíso, se llegue a triunfar Me invita al viajero a abrir la tranquera y adentro en el rancho vive en la amistad Y en su campo hermoso se espía una brisa Que llega a las guales hasta el corazón Timbo y Ocalito bordean potrero y cantan a las ondas cada amanecer Todo en sus rincones se brinda el amigo Arroyos y flores y dulce quietud El dueño de casa ofrece sin pausa La vista sincera en son de hermandad Y en ese refugio, el verde fresco, y con paraíso, se llegue a triunfar Me invita al viajero a abrir la tranquera y adentro en el rancho vive en la amistad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!